Buenas, ¿cómo están? Hola chicos, ¿cómo están? Hola, buen día Bien, hola, ¿todo bien? Buenas profe ¿Cómo estás, Yasmín? Hola Vayan teniendo a mano Las láminas de esta sesión Que quieran ir compartiendo Así vemos en el trabajo De algunos de ustedes Lo que les pueda servir A los demás compañeros Para ir realizando el trabajo propio Así lo pueden compartir Y vamos viendo ahí Las distintas cosas para revisar Aspectos de revisar ¿Empezamos? ¿Ya están todos ahí? Hasta monesta Bueno chicos, la idea Es que ahora Cada uno va a compartir El trabajo de ellos Vamos a ver las dudas que tengan Y vamos a ir corrigiendo Arriba de eso También tengan en cuenta Que lo más probable Es que no lleguemos a los trabajos Todo el mundo Vamos a ir priorizando Que les sirva en general a todos Así que cuando le estamos corrigiendo A otros estén prestando atención Porque la verdad que acá El error que tenga uno Va a ser el error que tengan varios también Y el asiento que tenga uno Va a ser el asiento que tienen varios también Así que no se desesperen Porque les corrigan Profe, ¿corrigen el primero O el segundo trabajo? El de Monge O sea, el de Miromio Fantástico Y eso ya fue en la tutoría anterior Está la grabación del video De la tutoría de esa sesión Ahora vamos con el de la maqueta El Monge Las vistas ¿Sí? Ah, ok, gracias De nada ¿Dónde se puede encontrar el video de la grabación? En sesión 1 En la parte de tutorías Que es en la columna de la izquierda Abajo Ahí está Muchas gracias De nada Bueno, empecemos ¿Qué hay que entregar? Las correcciones las vamos haciendo Acá en esta tutoría Para que vayamos viendo los distintos aspectos A evaluar Ir revisándolos Corrigiéndolos Las dudas que vayan teniendo Nos van consultando por acá Así que arranquemos ¿Qué hay que entregar? Vamos de apartes Diría Jack El destripador En esta sesión ¿Qué entregamos? Ya hablamos de una cosa ¿Qué era? Había que entregar El mons Y la Tipo Y la maqueta Y la lámina Y la maqueta Bien La maqueta ¿Traen la maqueta a la facultad? No ¿Qué tienen que entregar? ¿En qué formato? Había que entregar Una foto Que la teníamos que incluir En una ficha Bien Y la teníamos que subir En PDF O en Word Perfecto Perfecto ahí Y como decía recién La compañera anterior La lámina Donde está La planta La vista superior Como la llamamos nosotros Y las vistas ¿Sí? Veamos Aspectos A revisar De la ficha En principio ¿Alguno quiere mostrar Su ficha Su PDF Compartiendo pantalla? Dale Yo comparto Dale Vamos Caru Paren que descubra Cómo hacer Abajo Al lado De una manito Levantada Ahí Rectángulo Eso Ahí va Una pregunta Sí No entendí bien Cómo había que sacarle Foto a la maqueta No sabía Si tipo Como La parte de vista Posterior Y vista A la izquierda Si había que subirlas O no Tipo Que como Esto que sacaste Esta foto Que sacaste Está espectacular Caró Ah genial ¿Por qué? Porque está espectacular Para que los demás Revisen en sus Fotos En sus fichas Si está correcto o no Se tiene que ver Claramente El volumen O sea Si yo le saco una foto Bien desde arriba Se va a ver Como La vista superior Digamos Se tiene que ver Como la tridimensionalidad Por eso Medio como De un costadito Como hiciste vos Se tienen que ver Las caras De la maqueta Abatidas Digamos Se tiene que Llegar a ver El dibujo Que hicieron ahí Eso cumple El tuyo Un fondo Que no moleste A la vista De lo que están Entregando Cumple ¿Qué más patito? Está bien iluminado Está bien iluminada Bien Y por último Cuarto punto Digamos Que esté dentro De la ficha Que es la que Estás mostrando vos O sea No la foto Ahí aislada Sino dentro De la ficha ¿Sí? Perfecto Así que En este caso Estamos bien Todos los demás Vayan viendo Que en su ficha Cumpla con estas Cuatro condiciones Que Que nombramos ¿Sí? ¿Sí? Alguno quiere Mostrar El suyo Fíjense Que se ven Las Las Vistas Los dibujos De las vistas Con claridad Digamos Si ustedes Le sacan Una foto Donde solo Se ve No sé Una de las caras Del medio cilindro Y eso está tapando A las caras De donde dibujaron No sirve ¿Sí? Se tiene que ver El volumen En su tridimensionalidad Y los dibujos Que fueron construyendo ¿Está bien? Ajá Y tengo Otra duda Puedo hacer una Ay, perdón Vamos a preguntar Y después Virgen Dale Ah, creo que Para Ah, sí, acá Que dice carrera Yo voy a estudiar Decir imagen y sonido ¿Está bien que lo escriba así? Está perfecto Porque no entra Decir imagen y sonido Ya estás en la carrera Más o menos Caro Perfecto Así es como se Es la sigla de imagen y sonido Está perfecto Ah, perfecto Gracias Está bien Arquitectura pondrá ARC Gráfico pondrá DG Y así cada carrera Industrial pone D-I-N-T No, D-I-N-T Pero no importa Rebúsquenselas Para que entre ahí la sigla Para que se entienda Para qué carrera va Vamos bien Oriana levantó la mano Espera que estaba Virgi antes Listo Hola ¿Cómo estás Vir? Bien Les hago una consulta Bueno, yo estoy estudiando paisajismo Así que también puse la sigla Pero Yo lo hice como hizo Caro Pero había algunas personas que habían puesto como la vista derecha digamos y la frontal elevadas Me pareció que estaba copado también y ahí entra en dudas ¿Da lo mismo eso? Da lo mismo mientras cumpla como con esas cuatro cosas que se llegue a leer el dibujo que hicieron ¿Qué pasa? Si yo lo subo tanto que me queda tapado en función de desde dónde saco la foto por el volumen propiamente dicho Sí, te entiendo Estaría mal porque no se ve, se queda tapado Pero si se ve, está bien Entonces, que se entienda la tridimensionalidad O sea, que no esté bien desde arriba o bien pegadito Que se entienda la tridimensionalidad de los volúmenes Que se vean los dibujos Que esté bien iluminada y con un fondo O sea, que no esté el tender con la ropa colgada ahí atrás Prolijo Prolijo, tal cual Y que esté inmerso en la ficha que nosotros le dimos para tal fin Y que el rotulo esté completo como acaban de mostrar ustedes Sí, en una parte sugerían creo en la guía también como enfocar desde el ángulo Porque vieron que ustedes subieron unas imágenes de cómo queda en 3D Y se sugería también si se podía desde ese ángulo Sí, sí, ahí desde donde ustedes quieran Pero que cumpla con estas cinco cosas Con eso estamos bien O sea, no es necesario que imiten tal cual el lugar desde donde nosotros le mostramos Es solo una sugerencia para que no le pifien tanto ¿Sí? Perfecto, muchas gracias Por favor Ori, ¿ya preguntó? No ¿Estás por ahí Ori o ya quedó resuelto? Decimos Hola ¿Cómo va? No, quería preguntar si sí o sí hay que hacerle las líneas al cilindro en la maqueta también ¿Las líneas auxiliares dijo? No, ¿Las líneas en la maqueta al cilindro? No, no, no Para que se entienda que es un cilindro, viste, que haya que hacerle unas líneas a la lámina Sí, para, dos cosas distintas En la maqueta, nosotros en un momento decíamos como que pasen el cúter en líneas, digamos En la parte que va curva para que lo puedan curvar justamente Pero creo que vos te referís, Ori, a que en las vistas Proyección Claro, que esté dibujado ¿No? Que donde se ve curvo, que en este caso sería, en el caso que está mostrando ahora la propuesta 3 Que está mostrando Caro, la vista lateral derecha se ve, se ve en esas líneas, están representadas Porque ustedes quieren mostrar que esa parte es la curva Es la parte, la curvatura del medio cilindro Está bien, lo tienen que mostrar acá Ahí lo que sí no hace falta es que usen el método que nosotros mostramos en el gonche Bien hecho, digamos, en la lámina Sino que acá es para que entiendan cómo se arma O sea, representen que está la curva Pero no hace falta que hagan los rayos Y empiecen con la regla, medir exactamente el resultado Sí, este ejercicio es como una primera aproximación Para que con el objeto vayan viendo Bueno, la curvatura del medio cilindro se representa En este caso que estamos viendo En la vista lateral derecha Y también en la vista posterior y en la frontal Es para que vayan entendiendo conceptualmente el método Y después lo pasamos a la lámina Mucho más prolijo, más exhaustivo, más riguroso Pero está bien que representen acá la curvatura del medio cilindro Bueno, ¿quieren mostrar alguna otra ficha? O pasamos a la lámina de esta sesión A ver, Mateo, dale, decinos Yo sí, te la quiero mostrar Puse dos fotos, más que nada Muy bien A ver Ya Caro te dejó el lugar Más o menos está bien Bien, presten atención porque es En principio, a menos que alguien tenga una duda Que no lo esté dejando dormir El último que vemos De esta ficha Bien Yo creo que iría más por una opción medio como intermedia Entre estas dos O sea, que sea una sola foto Horizontal Porque al ser horizontal ¿Por qué digo horizontal? Al ser horizontal Vas a evitar que te pase esto De que se te corta No sé, la vista posterior se te está cortando La otra también Entonces buscar un ángulo Como el que recién mostró Caro O ver en el Padlet Algunas otras opciones O la que subimos nosotros Un ángulo Desde el cual Se pueda ver El volumen Y las líneas Una recomendación Justo en este caso puntual Y capaz le sirve a los demás Capaz Que el trazo De las líneas No sé vos qué opinas, Pato Esté como un poco más fuerte Para que no No se pierda, digamos ¿Se entiende? Porque acá capaz Están tan suavecitas Las líneas Que al estar con esta iluminación Tan fuerte Como que se pierde un poco Y no se llegan a distinguir bien Las líneas Sí, ahí hay dos cosas Por otro lado Puede ser Sí que lo ponga Un poco más fuerte Pero también capaz Cuando le vas a sacar la foto La ponés en otro ambiente O la luz Es un poco distinta Acá porque El sol entrando por la ventana Y ya se ven las líneas Porque se ve un papel Muy blanco, ¿no? Muy brillante Y en realidad Algo que estamos viendo Desde los reflejos Seguramente vos en persona Vos en persona Ves perfecto la línea, ¿no? Sí, sí Igual puede ser que Le falta un poco más de valor Pero Claro, capaz Probé esas dos cosas Y capaz ahí se ve Les explico El porqué Tipo el objetivo pedagógico De esto en particular Que les estamos pidiendo Es para Cuando nosotros vemos La lámina de Monge La que ahora vamos a ver A continuación Si hay algún error Entender Tratar de entender Cómo ustedes Entendieron El volumen Entonces Si vemos que O que la maqueta Está mal posicionado En los volúmenes O que Lo están proyectando mal La curvatura En medio cilindro O la ubicación De los objetos Lo que sea Entender Bueno Ellos lo ubicaron De esta manera Y en la maqueta Lo vieron así Entonces O sea Si ahí ya está mal Bueno Ya partimos Mal de entrada En cambio Si solo El error Está en la lámina Es que se distrajeron Que no sé Algo les pasó ¿Entienden? Son como errores distintos Una cosa es que no hayan entendido La lógica El método Y otra cosa Que estén distraídos Mirando la tele Mientras hacen la lámina Y se les pasó Presten atención Cuando hacen la lámina ¿No? Obviamente Pero para eso Es que les pedimos La maqueta Y una foto Donde se vean Los dibujos que hicieron Charly Escuchamos Profe Lo que yo quería preguntar Es que yo Estoy viendo en los trabajos Que la mayoría Los marcó Digamos Con O lápiz O lapicera negra Yo Los pinté O sea De color Para poder Primero porque La cámara No se veía Y quería saber Si estaba bien Yo los pinté De un color Digamos La sombra Las vistas Las pinté Con un color Para que La cámara Lo enfoque ¿Lo tenés ahí Para mostrar Jasmine? Sí A ver ¿Está claro Mateo? ¿Te quedó? Sí, sí Está perfecto ¿Sí? Ok Gracias No, por favor Ahí vemos El de Jasmine Por último No sé cómo Y vaya preparando Al bien La lámina Así Vamos ahí Que vamos a tener Más cosas Para revisar Seguramente No sé si ahí Está ¿Se ve? Ahí mientras tanto Mientras carga lo tuyo Lucía pregunta Si esto se reentrega No llegue a ver Esto es así Ustedes van haciendo Las Los ejercicios Estos Los van subiendo En el Padlet Individual Y en el grupal En ambos Y después Para el parcial Cuando sea La fecha de parcial A la fin de Pue trimestre Lo van a traer Impreso Ya vamos a hablar Del parcial Falta ¿A qué voy con esto? No pierdan Los archivos Los dibujos Van a tener que traer La lámina En papel A la facultad En el parcial Falta Pero vayan guardándolo Jasmine ¿Me podés hacer un favor? ¿Lo podés acercar un poquito? ¿Se ven las líneas? Yo los Los marqué Digamos Con lápiz Se ven los cuadrados ¿Se ven acá? Es que yo no puedo No los veo a ustedes Sí, sí, se ven Los hice Digamos Los cuadrados Los remarqué Los que necesitaba Y después los pinté encima Porque no No los veía No salía en la foto Bien Mira Digo Mi opinión personal A mí me gustó Que lo hayas pintado Ah, bueno Gracias Lo que sí Acá Independientemente O sea Se ve que Entendés cómo se está proyectando La forma Al menos En general De la forma De los laterales Lo que no está apareciendo Más allá de que lo pintaste Justamente son las líneas Si por ahí no se ve Agarrá una Virome Una fibra Algo Un poco más grueso Y Repasalo Lo que sí Fíjate bien Antes de hacerlo Dónde Que va La curvatura Del cilindro Del medio cilindro Ok Dale Genial Para Lu No sé si está de acuerdo Con mi expresión Que me gustó Que te pintaba Ojo Que se tienen que ver El valor de línea Representando Lo que está más adelante Lo que está más atrás O sea Que no sea El contorno De los volúmenes Que no sea Todo en un mismo Valor de línea Igual acá En la maqueta En última instancia Sí, sí Pero para que ya vayan Como adoptando un poco El código Digamos Una consulta Perdón Respecto a eso Porque en el trabajo La aclaración del valor de línea Decía solamente Que lo Que lo pusiéramos En la lámina Sí No en la A eso Justo a eso iba recién Que esto les sirva O sea Que este ejercicio De la maqueta Con las caras Estas Abatidas Les sirva Como ejercicio De aproximación A la lámina O sea No es necesario No les vamos a pedir Que esté súper Detallado Y exhaustivo Bueno Lo que está más cerca Lo que está más lejos La curvatura hecha perfecta Como dijimos al principio De esta Claro No vamos a estar prestando Atención tanto a eso En este En la ficha esta Sino más En bueno Que entienda Dónde se representa La curvatura del medio cilindro Cómo están ubicados Los objetos Y todo eso Entonces Resumen En la ficha Sí Que es lo primero Que hay que entregar De esta sesión Tiene que estar La foto En las condiciones Que ya hablamos Bien iluminado Con un fondo Sobrio Que se vean Las líneas Que fueron proyectando De los volúmenes Y que esté No sé La curvatura del medio cilindro Representada Y todos los volúmenes Representados Yo iría más En un formato De bueno Solo el contorno Y listo Y que esté bien Marcado en todo caso Las líneas del contorno Y bien iluminada Quizás con luz Del solo Natural Les quede mejor Vayan probándolo Es lo que hablamos Con Mateo Hace un ratito Pero se tiene que ver El volumen En tres dimensiones Y las líneas Que fueron proyectando En las caras abatidas Que se entienda Para que nosotros Podamos ver En qué se están equivocando Si es que en las láminas Se están equivocando En algo Acá de paso El que tenga la maqueta armada ¿Le estudió para entender Cómo se proyecta Y cómo se abate En el plano? Sí, sí Entiendo que no es tan simple Como cuando lo explicamos Suena hermoso Y después Un poco más complejo Ahí dice Fabri Y dice a mí sí Lucía sí La maqueta ayudó muchísimo Bueno Úsenla como para Mirarla Y entender bien Dónde se proyecta Cada cosa Que es un error Que quizás ahora Cuando veamos la lámina Alguno No acertó Del todo en eso ¿Quién quiere mostrar? Alguna lámina De esta sesión Acuérdense que es en A3 En el Formato que ya Les pasamos Completen el rótulo Que esté prolijo Todo El dibujo Y el rótulo Volvemos Pues si quieren muestro Yo de vuelta Dale A ver Ahí Ahí está en eso Yo quería hacer una pregunta Porque creo que la foto No le hace mucha justicia A mi lámina Y no sabía si la entrega final Es tipo la lámina Que dibujamos Como la original O es La impresión De Del escaneo ¿Se entiende? Sí, se entiende Las dos cosas Para el comercial Más adelante Ya les vamos a avisar Qué entregar y todo Van a hacer una versión digital Que la van a subir al campus Donde está esto Que estás mostrando Y van a traer El La lámina Que vos dibujaste En papel A la facultad Ah, genial Justamente para evitar Estas cosas que pasan De que capaz En la foto No se ve tan bien O sea Traten de que se vea Lo mejor posible Escánenlo Sáquenle una foto Iluminen la vida En todo Pero también La vamos a ver Físicamente Con ustedes En la facultad Sí, en lo posible Por ahí Traten de evitar El escaneo Ajá Porque se pierde Un montón Del trazo Ves que se le puede Transparentar Pero O sea Dependiendo El grado De De fuerza Que le diste al trazo O cómo está Reflejando el grafito Se pierde También Se pierde Cualquier rasgo Que tengas vos misma De dibujar Que van a ver Que te digo Tecnico Se nota Cuando dibujo Una persona U otra Y acá Puedo llegar A abrir Una caja De Pandora Con lo que voy a hacer Yo me imagino Que En gran El escaneo En gran parte Es para poder Dejar bien Plano La foto ¿No? Sí, sí Bueno Cuando traten De sacar La foto Bien Bien Lo que sea Normal Lo más Recta Posible Y Siempre Y cuando La hoja Ya está En una superficie Recta Que no se Le haya Curvado ¿Saben Usar Photoshop Aunque sea Abrirlo? Sí, sí Todo en general Bueno En la herramienta De recortar Hay una Que recortar Con perspectiva Pueden buscar Algún video En YouTube Sí Es como Transformar Eligen Las cuatro Puntas Y se le interesa Automáticamente Un Un Con sabiduría Dale Bueno Beso Por un lado ¿Se lo puedo acercar Un poco Ahora volviendo De la ¿Querés decir algo De la No, no Dale Así Vamos a hacer En principio La veo Digamos Está bien Por un lado Volver a dejar Un poquito Perdón Que te iba a tener Un poco así Tranquilo Si Si la ven Acá tiene Por un lado Se ve Muy prolija La Lámina Se nota Bien Los Tres valores De línea Que está Trabajando El Va En realidad Calculo que son Tres Sí El cercano El intermedio El lejano Algo muy importante Que tiene que estar Siempre Es la proyección En altura O sea Las líneas Con las que Va a reunirse Está proyectando La altura De los diferentes Elementos Que las 45 A las esquinas Y las Horizontales Y Está Muy bien Hecho El El sistema De los rayos Para mostrar La curvatura En el Medio cilindro Ahí Lo único Se te Perdió Un poco Al menos En el escaneo Da la impresión Que esto Es una sutileza Digamos Que la fuerza Que le diste Al valor De línea Del medio Cilindro Es muy Parecido Al valor Que tiene La línea Guía ¿No? Ajá Por eso Aparecen Todos juntos Igual Y acá Esto para Que tengan En cuenta Todos Como nosotros Tenemos que Sacar fotos O escanear Lo que sea Puede llegar A pasar esto Que si la línea Está tan fina Como a mí Me hace falta No lo voy a O sea Una línea Guía No debería Prácticamente verse Pero Nosotros Necesitamos Que se vea Así que Si ven Que les pasa Que el más clarito De la lámina Les queda muy parecido Al de la guía Bueno Lo vamos a entender No pasa nada ¿Está bien? Dale Perdón No Quería hacer una pregunta Respecto a las líneas A 45 Porque como Yo interpreté Que eran accesorias Y las borré O sea Las hice Y las borré Para Digo A drede Para presentar La lámina Claro Entonces No debería Hacer eso Exactamente Bueno Esto Dos cosas Piénsenlo así Si las borran No nos están mostrando El trabajo que hicieron Si quieren Las pueden volver a hacer Capaz sería Inclusive Lo mejor Para que Porque Piénsenlo así También se podría Hacer Midiendo con reglas Demoran más Y se le torce todo Pero se puede hacer Y Al borrarla No están Están borrando Su propio trabajo Y más allá Los que estén Para arquitectura O para Desindustrial Y demás Está bien Que ahora Se dibuja Bastante Menos a mano Tienen que saber Dibujar a mano Para poder Estar en Kung Fu Si no Es lo mismo que nada Pero En general Está mal visto Borrar La línea guía O sea Más allá De la parte didáctica Está mal visto Porque es como No saber Dibujar Entre comillas Si tenés que borrarla Dejate una maraña Así que Ármelá de vuelta La hago de nuevo No, yo porque había interpretado Que eran accesorias Y hay unos tutoriales extra Que hablan de guías Perdón De líneas accesorias Y que no es necesario que estén Evidentemente Lo interpreté mal O sea Igual tengo las mini sutiles Sutiles marcas ahí Muy sutiles Por el lápiz que usé Pero bueno Las marco de nuevo En la lámina No es el fin del mundo Si están hasta la mano Con otra cosa Pueden no hacerla Pero No, bueno No, no Yo para saber Uno va a hacer lo mejor que se puede Listo Gracias Bien Tengan en cuenta entonces ¿Dónde están representando La curvatura del medio cilindro? En el caso que están mostrando acá ¿Es correcto o no? ¿Qué les parece? ¿Alguien lo tiene distinto? Que tenga este mismo modelo Sería al revés El de la derecha e izquierda ¿Por qué? Porque en un plano Da el recto Que sería como Un rectángulo presentado Y del otro lado Está la curvatura Que se Es igual Decir vista lateral izquierda Vista lateral derecha Así nos entendemos La vista lateral derecha Está representada El cilindro Que tendría que estar representada En la vista lateral izquierda Bueno Ojo Porque esto que está diciendo Olidor No le pasa a Sorolidor Le pasa a muchos Fíjense que En las tutorías Que mostramos Y eso Nosotros Nos paramos Por ejemplo Para representar La vista lateral derecha ¿Sí? Todos miremos Como a la pantalla Y sigamos Y si se pierden Dicen Nos paramos Como en la vista Lateral izquierda ¿No? Imaginemos Tengo la maqueta Dale ¿Se ve? ¿Vos Lu Estás tratando De señalar? Yo no No Estás mostrando Caro O sea La curvatura ¿Sí? Lo que se ve Así como un medio Círculo Una medio circunferencia Yo la estoy mirando Desde la vista Lateral izquierda Lo que yo veo Lo represento En la vista Lateral derecha ¿Sí? O sea Está bien Lo que estamos viendo acá Pero a muchos Les pasa lo que decía Recién Lior Que dice No, no Es tipo sello Si tengo la cara Sin curvatura Lo hago tipo sellito Y lo pongo En la vista Lateral derecha No Miro Desde abajo Digamos Y me choco Con la curvatura Y esa curvatura Es la que represento En este caso En la vista lateral derecha ¿Está bien? Es correcto Como estamos viendo En la pantalla ahora Pero a muchos Les pasa que hacen Esto tipo sellito Y no es así ¿Sí? Lo veo Y lo represento En la de atrás Digamos Lo mismo pasa Hacia los costados Fíjense que En la vista Posterior Está con Menor valor De línea Porque está Más cerca O más lejos Del observador Más lejos Bien Está más lejos Entonces tiene Menor valor De línea Una jerarquía Menor No sé Si estoy usando Lápiz 4B B Y B si puede H Lo pondré Con H Porque con 4B Voy a poner Lo que está Más cerca Que en este caso Es el prisma Rectangular Y el prisma Triangular Que están en la misma En el mismo plano Digamos Entonces Cosas a tener en cuenta Aspectos a tener en cuenta En esta lámina Que es importante Después Sigue para la de oblicuas Para la de corte Y las que vienen Después En la sesión 3 Líneas auxiliares Como dijo Pato Hace un ratito Lo más Finito Suave Y que pase Desapercibido Que se puedan Mientras Se vea la foto ¿No? Como dijimos Hace un rato Después En un En un Segundo Orden De jerarquía En cuanto a los valores De línea Lo que está Más lejos Si en este caso Que está moviendo De la vista Posterior Será El lateral Del Medio cilindro Después Lo que está En un intermedio Y por último Lo que está Más cerca Lo que está Más cerca Será con un 4B Con más Fuerza Digamos Haciendo más presión En la hoja Si se quiere Tienen que tener Como esas Cuatro O tres Diferencias Que se noten Claramente Que ustedes Entendieron Conceptualmente Cómo Se representa En el sistema Munch Lo que está Más cerca Con mayor Valor de línea Lo que está Más lejos Del observador Con un Valor de línea Menor ¿En eso Estamos ¿Qué otra cosa Vemos En esta En esta Lámina Fíjense Ahí justo Lo que está Mostrando En la vista Superior Que es la que Está en el Medio La que Llamamos En arquitectura Planta Está Está representado El medio Cilindro Visto Desde arriba Esas líneas Que usan Para Para marcar Donde está La curvatura También En realidad Son auxiliares Las líneas Auxiliares Son las que Les sirve A ustedes Para construir La vista ¿Sí? Sea La de las Translaciones De las alturas Que mostró Recién Pato O La de la Curvatura ¿Está bien? O sea Toda línea Que no forma Parte Del dibujo Per se Que están Haciendo De los Elementos Tengo una Consulta Aprovecho Que estamos Mostrando Mi lámina Acá En la vista Posterior Esta línea De acá ¿Se nota A mí Vamos? Sí Se nota ¿Se marca O no se marca? Porque está Como en el mismo Plano ¿Se entiende? Se marca Porque estamos Digamos Pues son dos Figuras distintas Son dos elementos Distintos Ah Joya Eso Para que lo sepan Todos Depende Después Qué Trabajo Estén Haciendo Y demás Le van a decir Que Nosotros Siempre Vamos a Marcar Separado Pero Cuando Vayan Siendo La carrera Puede ser Que se lo tomen Como una sola Cosa Dependiendo Lo que Quieren Y ponele En esta Figura De acá Que se ve Como el Prisma Triangular Y abajo El rectangular Esta línea Que es la que Completa Al rectangular Es así Que no Porque Yo veo Como el Prisma Triangular ¿No? Mejor No lo podrías Haber dicho Tal cual Esto que marca Carolina Les va a servir A muchos Revisen Sus trabajos Y fíjense Porque Mira Mostrarles La maqueta Por fin Es donde Te fuiste Recién El prisma Triangular Lo tengo Por encima De la cara Superior Del prisma Cuadrangular Lo está Tapando ¿Sí? Por eso Es que Esa porción Que está Tapando El prisma Triangular No se ve No se representa Está bien Si quieren Que dejen Como una línea Para que Auxiliar Para que Entendamos Que bueno Está por debajo Pero en realidad No se ve Porque está tapada Por el elemento Que está por encima De este ¿Sí? Bien Y fíjense Por último De esta lámina Ahora si quieren Pasamos a otra En la vista frontal La de la derecha Como lo estamos Viendo en la pantalla Qué bien se nota Esta diferencia De la que hablábamos Del valor de línea Otro que no sea Carolina ¿Cuál es el elemento Que está Más ¿Cuál es el cuerpo Geométrico Que está más Adelante En esa vista En la vista frontal? A ver Mirá Lucía dice El medio cilindro Y Fabricio dice El rectángulo Ojo Porque son cuerpos Geométricos No son figuras Rectángulo de figura Y cuerpo geométrico Es en 3D Digamos ¿Por qué El medio cilindro? Tiene un valor De línea mayor Bien Y en la planta Vemos Que está En las coordenadas 1-1 En la 3-1 ¿No? Porque tiene Mayor línea En la vista En la frontal Estamos hablando ¿Sí? Y imaginen Que este plano Se lo mandan A alguien Que no los conoce Con el que no van a hablar Con el que No tienen ningún tipo De comunicación Y los tiene que entender Para volver a armar Esos cuerpos geométricos Y ubicarlos correctamente Y solo tiene Este plano ¿Sí? Que es lo que les va a pasar Cuando mande No sé El de industrial A hacer un prototipo O algo Al de arquitectura Cuando mande a hacer Un edificio ¿No? Digo así como Exagerando Pero tienen que hablar Por medio del dibujo Y para armar Hablar por el medio del dibujo Está este sistema Que hace que Bueno Tiene que tener Mayor valor de línea Lo que está más cerca Del observador Un intermedio Lo que está un poco más atrás Y menor valor de línea Lo que está más lejos ¿Sí? ¿Vamos con otro? ¿Quieren? ¿Alguien más quiere mostrar? ¿Alguien que tenga dudas De si lo está Encarando bien o no? ¿Hasta ahora se va entendiendo A qué prestar atención? Sí Hola ¿Qué tal? A mí me pasó Por ahí que Yo he entendido Que las vistas Se hacían Como El reflejo De Lo que veía Esa vista ¿No? Desde el observador Entonces le decía Todo al revés No sé si quieren que muestre Dale Porque le pasa a varios O sea No Hasta que Como que logramos Entender bien El método Y cómo lo estamos Usando Puede prestar A confusión Creo que por ahí Una forma de pensarlo Puede ser Bueno Todos sabemos Lo que es un proyector Imagínense Que le sacan Ustedes quieren hacer La vista Derecha Y miran Desde la derecha Imagínense Que le sacan Una foto Desde la derecha Y en la pared Y en la pared Que está Atrás O cementerio Que está atrás Proyectan eso Van a ver Esas fotos Proyectadas atrás Y dibujan eso Eso es lo que va a dibujar Ahí Ahí se ve Todavía Estás mostrando La pantalla Pero todavía No se ve Lo que querés mostrar A ver ¿Alguien tiene La maqueta Ahí a mano? Que yo no la tengo acá La maqueta Con los volúmenes Alguno Que la tenga Ahí a mano Fijate Camila Que estés poniendo Compartir Pantalla Y no compartir Ventana Si podés Compartir Ventana Capaz que no se ve Fue acá y no podía hablar Ahí Ahí estamos ¿Alguno tiene La maqueta Ahí a mano? Que va a servir Claro ¿Ves? Vos decís Tipo sello Claro Si yo estoy mirando Por eso necesitamos La maqueta Hay una maqueta Una maqueta Por favor Yo hablo No necesito que hablen Solo que muestren La maqueta en la cámara Acá la tengo Ahí está Bueno Está bien Usemos esta Yo estoy Me voy a poner el mouse A donde dice Vista posterior O por ahí Vista posterior Ahí Bueno Déjamelo ahí Un segundo Imaginen que ahí Está ubicado El observador Ustedes agarran La maqueta Y la miran así ¿Sí? Desde este lugar Acá tengo el medio cilindro Y acá está la curvatura Como lo tiene ubicada ella Entonces Miro desde donde está el mouse Digamos ¿Sí? Me ubico así Y lo que estoy viendo O sea Mis ojos Hacen un rayo Lo que estoy viendo Lo que estoy viendo En este caso Sería la parte La cara Plana De ese medio cilindro De ese medio cilindro Eso es lo que yo Proyecto acá ¿Sí? En la vista frontal En este caso Miro Lo que veo Directo Es lo que proyecto En la vista Que está abatida Ahí ¿Sí? ¿Sí? A continuación ¿Se entiende? Por eso es que la curvatura Iría en este caso Que estamos viendo en pantalla En la vista posterior Porque si yo lo miro Me giro Lo miro del otro lado Veo La curvatura Y la represento En la vista posterior ¿Sí? O sea Hagan el ejercicio Por eso les pedimos Que hagan la maqueta De ponerse así La maqueta Y listo Lo que veo Lo represento Atrás ¿Sí? En esa cara ¿Ahí se entiende? Cami Sí, sí Ahora quedó súper claro Gracias Perfecto No, por favor Y lo mismo con Bueno, ¿Dónde están ubicados? ¿No? Los objetos Si yo lo estoy mirando Desde un lado En este caso El medio cilindro La cara Plana Del medio cilindro Es lo que estoy viendo Más atrás Con Lo represento Con un valor de línea Más suave Que Lo otro Lo que tengo por delante ¿Sí? Sí A ver Volvamos a la lámina Si quiere Haber otro Que tenga lámina Que quiera mostrar A ver Lu Vecinos Lucía Hola, hola ¿Se escucha? Sí, perfecto Les transmito Dale Vayan pensando Hablando dudas Que tengan Así podemos ir Ayudándolos No es la mejor foto Pero bueno Más o menos se ve Bien ¿Se ve? Sí Sí se ve Les damos zoom Por si necesitan Perfecto A ver Para que les sirva A ustedes de ejercicio Para ver su propia lámina ¿A qué tenemos que Poner el ojo? ¿En qué tenemos que poner el ojo? Vayan diciendo ustedes Vamos, vamos Los escuchamos ¿Cómo? Ahí Fabricio dice En los trazos Dale Desactiven Pongan micrófono Y digan En los trazos ¿Pero qué de los trazos? Todo tiene que estar igual Con el mismo Valor de línea Con el mismo espesor El valor de línea ¿Y con qué criterio Hacemos eso? ¿Cómo hacemos Las diferencias De valores de línea? Lo más cercano Tiene que ser Lo más oscuro Lo más fuerte Digamos Y lo más lejano Lo más clarito Más fino Perfecto Tal cual como dijo Fabri Y lo más Más suave de todo ¿Qué es? Las líneas guías Perfecto ¿Sí? Entre todos ya Entonces El valor de las líneas Es fundamental Con este Con esta Con esta lógica Que construimos Recién entre todos Perfecto ¿Qué más tenemos que ver? Algo muy importante Capaz me parece A mí ojímetro ¿No? Pero no está muy alto El tema Sí Ya fue Por eso Es importante Que Las proyecciones Estas De las alturas Porque Una vez que hacen bien uno Pasa que en este No hay bien ninguno De las alturas Entonces Proyectó bien la altura Claro Están bien Están todas iguales Fíjense Que El prisma Rectangular ¿Sí? El que es como una torrecita ¿Cuánto tiene ese? ¿Cuánto tiene de alto? ¿Cuántos módulos? Fíjate en la maqueta Si la tenés por ahí cerca Ay no la tengo Cuatro Creo que era Bien Cuatro módulos Vos fíjate que Lo tenés de cinco módulos Sí Sí, sí Sí Entonces Hay que revisar eso Otra Entonces Valor de línea Que los volúmenes Estén bien construidos Digamos Piensen que una vez Que ponen la altura De una sola vista Ya después Hago así Pueden trazar La altura De los demás Con este método Que les explicamos En el Microrrelato ¿Sí? Traslado Como tienen ahí A la izquierda Esas líneas O sea Vos le hiciste Hiciste bien la parte De trasladar las alturas Pero En el primero Que hiciste Le pifiaste En un módulo O sea Le hiciste más alto Sí, sí Piensen Como si fuera Esto es importante Pero en orden De importancia Primario Cuando lo van armando Decir Bueno Primero Que Todo tenga El tamaño Que le corresponde ¿Está bien? Porque Pensen que Con esto Nosotros después Construimos en la realidad O diseñamos Lo que sea Después Que cada cosa Este en el lugar Que le corresponde En la vertical O sea Más alto Más bajo Como sea Ahí Que esté Más adelante O más Más atrás Que ese es el valor De línea Y Ahí Los Detalles Entre comillas Que tienen Que cuando mostramos La curvatura Si tiene algún ángulo Particular Algún hueco O distintas cosas Acá únicamente Mostramos la curvatura Pero hay Otras variantes Que puede tener Un cuerpo Si Acá Se fue de altura Imaginen que están Haciendo un edificio Tienen Tres pisos más Va a tener Muchos dolores De cabeza Entonces Fíjense Claro Mucho lío Fíjense Construir uno Revisando Cuántos módulos Tiene De alto De ancho Una vez Una vez Que tienen Eso Pueden ir Trasladando Las alturas A las demás Vistas Viendo bien O sea Entre la vista Superior Que sería La planta Y una vista Lateral Ya podrían Construir Todas las demás ¿Sí? Entonces Como dijo Pato Construir Una vista Y la vista Superior Que esté Bien La ubicación De los objetos Revisenla Varias veces El valor De línea Para Determinar Qué es lo que está más cerca Y qué es lo que está más lejos Del observador Y Estas cosas que decíamos De bueno ¿Dónde está la parte La cara Curva Del medio cilindro Y que En la vista Superior El El prisma triangular Está por encima Del prisma cuadrangular Ori Decinos Una pregunta Ahora cuando hacemos Las correcciones ¿Hay que volver A escribirlo Al Padlet? Sí En el Padlet Individual Dejen Todos los avances Que hayan hecho O sea Si hicieron este Y lo van a corregir Bueno Dejen este Y el que van a corregir Y en el grupal Dejen solo la última versión O sea La corregida ¿Sí? O sea Si ya subieron esta Bueno Borren esta Y pongan la nueva Porque así vamos viendo Cómo van Y si hay que reforzar algo Si los tenemos que ayudar ¿Sí? Vayan subiendo ahí Como su Su recorrido Ah Y es muy importante Que pongan En el Padlet Aparte De subir al Individual Suban también al grupal Porque hay muchos Que solo Cargaron el Individual Subieron El acceso al Individual En el grupal Pero no están subiendo Las cosas En el grupal ¿Se entiende? Lo que nosotros Vamos a corregir Es todo lo que está En el grupal ¿Qué otra duda Tenemos? Fabricio Dale Profe Yo con eso último Que yo no entiendo Muy bien lo del Padlet Pero Yo como que Lo subo a mi Padlet individual Y ahí me aparece Algo como Compartir link O algo así Y subo el link Al 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 de la Materia Digamos Ah Que en el Grupal Este Una O sea Que esté el link Que lleva al tuyo Individual Sí Una sola vez Pero después En el grupal Deberían estar Todas las últimas Versiones De tus trabajos Subí el archivo Directamente El archivo Para que no te hagas Problemas Porque si no Entramos Y nos terminas Redirigiendo Ah Porque yo todo el tiempo Ponía el link Link Tipo Así Así Claro En el grupal Debería quedar Tu nombre Listo Que eso ya está El link De tu Padlet individual Y abajo El trabajo De la sesión Tres El de la sesión Dos El de la sesión Uno Las últimas Versiones Y en el individual Todo lo que fuiste Haciendo Ah bueno Cualquier duda Con esas cosas Nos van preguntando En el foro Si hay algo Que están Medios perdidos De esta sesión De este trabajo De la ficha Y de la lámina Que hicieron De De Monge De las vistas ¿Hay alguna otra duda? No ¿Estamos bien? Se entendió A qué prestar atención Qué revisar Siempre hay algo Para revisar En las láminas Y en el trabajo Que hayan hecho ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Les sirvió? ¿No les sirvió? Digan La verdad No entendí nada ¿Entendí algo? No, no Sí Sí ¿Estamos bien? ¿Alguna señal de vida Por ahí? Perfecto Clarísimo Bueno Bueno Si no hay más dudas ¿Estamos todos bien? Nosotros No tenemos Grupo de Whatsapp Con ustedes Pero Capaz que entre ustedes Seguro alguno tiene Mariela Dale Chicos ¿Quién va a hablar? Mariela No, nada Era para decirle al chico Que si hay un grupo De Whatsapp No sé cómo dejarle el link Porque estoy con el celo Ahora mismo Pero si alguno está en el grupo Que sí le puede pasar Y con respecto A lo de las maquetas Yo la verdad Que estaba muy perdida Y ahora ya entiendo Gracias a todos Bien Bueno Buenísimo Nos alegra muchísimo Bueno Ahí dicen Muchas gracias Bueno Estamos Estamos bien Ya algunos entendieron Entre todos Fueron ayudándose Así que espectacular Cualquier duda En el foro Nos van escribiendo Lo que vaya Necesitando ¿Te parece? Dale Dale Perfecto Dale, dale Gracias Nos vemos Chao, gracias Chao Chao Buenas noches Chao Chao Muchas gracias Profes Besos